Pues nada, vamos solos. Vamos hacia las minas, que no sé si estará Yuma ahí, porque, vamos, huele a trampa, pero vamos. No, no, tranquilo, tranquilo, que no está muy alto. He pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma. Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones. Me encantaría que os conocieseis en mejores condiciones. Ella es el motor de gran parte de mis éxitos. Cierra acuerdos con compradores internacionales, controla a Nur y a Deplur, y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército. O al menos lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratíes. Cree que ignoro las expediciones que envía al norte para encontrar esas pinturas mágicas, o lo que sea. Comparto la teoría de que los pequeños hurtos sirven para mantener la moral del empleado alta, pero... ¡Joder! Y se para la conversación, me cago en la leche. Quería oírlo todo. Bueno... Busca a Yuma, que no sé si estará aquí. Mina de queo de... Sbarjilla. Yo que sé cómo se pronuncia eso. Vale, vamos con cuidado aquí, ¿no? A ver, General Yuma, necesito que se me... Informe de la expedición. Bueno... Que me confirme si quiere que continúes en este empeño. Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres en la montaña. Y hasta ahora no hemos encontrado ningún rastro de las Tancas de Sangrila. Ah, las Tancas, que estos son misiones secundarias. Ni del monasterio, que la información decía que estaría en estas coordenadas. Para seguir con la excavación, necesitamos más hombres. Y Yumnistros, la moral está baja. Mis hombres sufren de mal de altura y congelación. Espero sus órdenes. Vale, otra nota. Lo siento en el agua, lo siento en las tierras. Las visiones nunca mienten. Las miserias han hablado. Yuma, querida, por el amor del Señor, ¿vas a morir? Joder. Lamento decirte ahora sí, pero es la verdad más sincera. Prefiero ser tan directo como pueda. A menos que huyas de aquí, vas a conocer el peor destino posible. Corre, corre, similar. Atrás, corre. Hasta aquí, quieras no sea más que un vago recuerdo. Es tu única opción de sobrevivir. Vale, pues supongo que será por aquí. Esta estatua. Los manuscritos están en Sáncrito. La única persona que he podido localizar en esta mierda de país que traduce Sáncrito. Y de Pler me lo trae medio muerto. Han conseguido traducir muchas palabras en la última expedición antes de desgastarse. De desangrarse. Los demonios se han invadido Sangrilá. Bueno, esto está hablando de lo de las Tancas estas, ¿no? Sangrilá son de estos demonios por ser Raksasa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Joder! Vale. Vale. Algo. Vale. ¿Qué? ¿Qué hizo la madre de... Ejey? De AJ. No, otra vez, no. El humo este negro y los tíos estos. Seguimiento de los querido de seguridad de AJ. Cordyceps sinensis. Cordyceps. Cordyceps. Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los niños. Pues no se oye una mierda, eh. No sé si está bugueado el juego o... No es que esto es así. Ah, que está hablando ahí con AJ. Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los niños. A todos. Tráemelo. Vete. Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los niños. Vale, no puedo correr, eh. Ni nada. Saltar, sí. Debilizó su determinación. Lo convirtió en una caricatura de hombre. Aquel día dejó de ser el rey. Estaba roto. Debi. Vale. Vamos, que estaba enamorada de la madre de AJ, supongo. Volved y entrad en vuestras casas y no haré que os disparen. Esto, ¿por qué? ¿Esto por qué? Lo que no sé si los tankas, o sea, cuando terminemos esta misión nos darán uno, supongo que habría que conseguirlos todos con las misiones secundarias, vale, está bien, bueno, bueno, yo con el arco, pues no soy, Joder, de puta madre, ¿esto? ¿Este tiempo vale? Hostia, es que hago yo algo, si no puedo ni correr ¿En serio? Si no puedo correr Joder, me he hecho Vale, a ver Si no puedo correr Vale, y esto del tiempo bala, no sé cuándo se me pone Joder, encima son arqueros de estos de mierda, tío Vale, ahora sí puedo correr No puedo bajar aquí Y además es que no me veo la vida, macho Vale, se pone cuando quiere el tiempo bala este Bueno, por lo menos tenemos flechas infinitas Vamos a hacerlo sin prisa, tampoco Está viniendo por aquí ¿Queda alguien? Parece que no, pero vamos a ver Tengo nada, ni granadas, ni nada Este arco mola, eh Tavi Me mentí a mí misma Pensaba que él lo superaría Debía superarlo Pero no Lo que está roto permanece roto, permanece débil Pero no pegan, ni este país, me destrozarán Y tú, tú tampoco me romperás A ver A ver... Bueno... Seguro que me he hecho daño Pero cuando no me veo la vida Vamos a curarnos hasta que... Vale... Vale... Esto... Vale... Vale... ¿Y de ahí a dónde? Es que no veo nada Ahí, supongo Vale... A ver... Joranceate... Ahí está... Y ahora nos ponen a mitad como si... La ponen como mala ahora mismo Debo sacrificar nuestras libertades para la impade Aquí está Chichuma... Esto es el sitio de antes. Vamos a ver qué pasa. Y desaparece. Ambos haremos lo que quieres. Nada de juguetes aquí. Uf. Hora de matarte y de tirar las cenizas de tu madre en una focilga. Joder, el tiempo va a la este. Ah, vale. Son estos lucecitas de aquí. Me cagamos. Por lo menos es infinito esto. Mata a Kalinac. ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está? Está ahí. Muy bien. Desaparece. Vale. Vale. Vale, vale. Vale. Ahora lo voy pillando. Realizo una eliminación contra Kalinac. Vale. 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 Ahora lo voy a ir pillando. Vamos poco a poco. Los tigres, no. Vale, uff. Vale, y soldados. Vale, esto va a costar... Me va a costar bastante con el arco. Vale, voy a ir moviéndome. Aunque no sé si he cogido algún punto de control o algo. Porque me aparecen los tigres ahora mismo. Vale, por lo menos, sí, hay puntos de control. Vale, vamos. Vale, vamos. Ah, que ya está. Joder. Como se ha apartado, ¿no? Venga. Vale. Vale. Hemos matado a Yuma, ¿no? Se supone. Pues nada. Pues Yuma fuera, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que sí. Solo queda... Paganme. Tres seguidos. Revancha. A mitad. Yuma ha muerto. Ah, ah. Has matado al demonio de Durges. Al demonio de Durges. Tres armas. Tres armas a la venta. Tres armas a la venta. Vale. Ya podemos salir de aquí, ¿no? Vale. A ver. ¿Qué misiones hay? Y esto de Yuma estará debilizado, ¿no? Sí. Bueno, la fortaleza lo haré yo en el otro canal que tengo, ¿vale? Aquí nos centraremos en las misiones principales. Así que vamos a hacer otra misión. De la senda dorada. Que por cierto... A ver. 26 de 32. Nos queda poco ya. Una misión de Yogi y Regi. Para terminar, digamos, las misiones. Luego los Sangrila. Vale. Pues vamos para allá. Vamos aquí. Estoy muy contenta de verte. S-A-50. US esta. Vamos a echar un vistacillo. Y esto... E esto... bueno, ya lo miraré de todos modos no iba a cambiar yo creo el arma que tengo ahora mismo hostia, joder, fuego, macho vale, vamos va, si voy por atrás ¿qué? llegamos antes 500 metros vale, aquí hay un vehículo hay elefantes también vamos para allá es que ahora ya no queda nadie más solo queda Pagan Min a ver si no lo protege nadie ahora mismo no, mejor este ya me voy a cagar en tu encima, macho no dejen de disparar tengo el arma montada ¡Choder! ¡Choder! ¡Este es el destino de los enemigos! Pedazo de mamones, tío. Retirada mamones. Joder, es que siempre me atacan, eh. Vamos a reponer rápido esto. Claro, eso es otra cosa. No sé si... Si no ayudo, pierde el puesto o qué... No sé. Vámonos, hombre. Vale, ya no tengo vehículo. A ver si en el elefante podemos ir. Rápido. Vamos, chiquitín. Se me ha desmarcado, además. A ver, aquí podemos viajar rápido. No, es un sitio para descubrir. Vamos. Vamos, vamos, chiquitín. A ver, cuidado. Bueno, más rápido que a pie, yo creo que vamos. Creo. Más tíos por aquí. Paso de ellos. Vamos a la misión. Cuidado. ¡Ayuda! Cuidado. ¡Esto no está pasando! Cuidado. Vale. Aldea del río de la novia Bueno, los cofres le dan por saco Tampoco me hacen falta A ver, otra misión Hola, padre O debería llamarte Tarum Matara Badra está bien, por ahora ¿Qué pasa? El que conquiste el templo de Yalendu dirigirá la senda dorada El futuro de Kirat está en juego y yo estoy atrapada entre Amita y Sabal Les has visto pelear, sabes cómo son Amita quiere destruir el templo Dice que esto liberará a las mujeres de Kirat Y nos librará de tradiciones anticuadas como la Tarum Matara Pero yo creía que la Tarum Matara era algo bueno Ah, Sabal cree que lo es Si conquista el templo completará la ceremonia y me hará Tarum Matara Dice que respetar nuestras tradiciones nos hará más fuertes ¿Y qué quieres hacer tú? Quiero que Kirat sea libre Pero no puedo elegir yo sola Amita y Sabal nunca se pondrán de acuerdo Así que depende de ti Has marcado la diferencia La senda dorada te escuchará Pero tienes que entender Que a quien apoyes en Yalendu Se convertirá en el líder absoluto de la senda dorada Y cuando Pegan sea derrotado También controlará Kirat Vale Creo que sé lo que hacer Gracias Pues yo no, macho Yo no sé lo que hacer Al final si un Un tío no reina Va a reinar otro Eso está claro Está clarísimo Pero Joder Otra vez A ver ¿Qué hice esto? Me dirá lo de siempre No se trata de destruir el templo Sino De enviar un mensaje a todo el mundo Es un nuevo amanecer para Kirat Ya no estamos atados al pasado Si la Tarun matara La verdadera naturaleza de Sabal quedará expuesta La de un loco obcecado Sentado en unas ruinas Cogeremos todo lo que haya de valor Para fundirlo y venderlo Pero en cuanto al templo Quiero que lo reduzcas A ver A ver qué dice el otro Que no sé qué De las tradiciones A Tarun matara No sé qué hostias, macho Me cuentan que Amita está lista para atacar Jalendu Esa zorra ignorante O Ya es bastante malo que Jalendu Destruya todo como para que ella haga su trabajo No lo aguanto más No puedo decirte Lo que Jalendu es para Kirat Lo que es para Mohan Está orgulloso de ti Tomaremos el templo Purificaremos a Badra Uniremos al pueblo Bajo la luz de Kira Purificaremos a Badra Pues qué coño es eso, tío Ah, que le follen, tío Voy a hacer la misión esta Destruir el templo Mira, el templo de Jalendu Voy a destruirlo No sé qué cojones Van a utilizar a la cría esta Vale, esto está aquí, ¿no? Creo que puedo Tirarme Llegaremos, es nada Vamos a ver Bueno, a lo mejor no llegamos, ¿eh? Nos quedamos a medio camino Ajay, antes de derribar el templo Debes encontrar y hacerte con la cámara del oro Hay guerreros de la senda dorada Dispuestos a ayudarte si lo necesitas Son de mi confianza Gracias, Anita Vale Ajay, estamos preparados para asaltar la base Cuando tú lo estés Puedes subir a bordo y venir con nosotros O entrar a tu aire Nos moveremos una vez empiecen los disparos Pero, a ver El templo ese Vamos a matar a los nuestros O... No, no Vale Son malos O sea, malos De... Tíos de Pagamin Vale Veo por ahí Gente, vamos a hacer un poco a sigilo Y luego ya... Cuando nos descubran Vale Aunque voy a necesitar Ah, vale Conducen ellos Tenía pensado Ir poco a poco Vale Aquí me quedo Coño Un puto cocodrilo Joder Vale Vale Y esto no sirve para nada ¿No? Japa ¿Qué va a servir esto? Claro No he visto un cocodrilo En casi todo el juego Vale A ver Cómo mata Estos Se habrán enterado ¿No? Ya en sigilo Nada Cojones No Joder A ver ¿Qué hago yo ahora? Pua Qué puta madre Estamos jodidos Vamos 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 a llegar a pie Joder Joder ¿Qué coño tira a morteros? Vale Vale Ya han disparado armas Vale Aquí por lo menos nos podemos quedar A ver Podemos llamar aliados a suelto Creo que no No podemos ofrecer ayuda Si quieres jugar al escondite Afirmativo Debemos encontrarlo de una vez Creo que no podemos llamar Vamos a encontrarlo de una vez Los morteros tío. A ver, esto por aquí no podía, eh. Vale, helicóptero. Bueno, a ver, sin prisa. Tampoco vamos a hacerlo aquí esto... Rápido. Joder. ¡Vamos! 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 Y me da de lleno, tío. Me da de lleno. Madre mía. AJ, antes de derribar el templo, debes encontrar y hacerte con la Cámara del Oro. Hay guerreros de la Senda Dorada dispuestos a ayudarte si lo necesitas. AJ, son de mi confianza. Gracias, Aguila. Venga. Venga. Sí, como que voy a hacer mucho así. No se mueren más, ¿o qué? ¿Dónde coño están? Ah, vale. Me dejan solo. Muy bien. Vale. Vale. Ahí, el helicóptero. Vale, toma por culo. Oh, aquí gastando. Vale, otro helicóptero. ¿Dónde? Vale, fuera. Vale. Espero que ya, ¿no? No, todavía hay más gente. Espero que estés lejos de aquí, Gale, porque voy a por ti. No podemos permitir que escape. Sería un insulto al rey. Sal y afronta tu destino. Detengo, Gale. Alguien te está disparando. Voy a destruir las... Alarmas, por si acaso. Vale, ¿dónde está la otra? Ah, estará por dentro, supongo. O sea, por debajo. Vale, a ver. Me ofrece una entrada a los rebeldes. Te estamos esperando en el muelle Me ha cogido Y esto Vale, ahora que Vamos a poner el C4 C4 es arriba Voy a bajar Afirmativo Disparos, disparos Necesitas aprender a ver Ah, good day Hoy sea, I'm not Vale, esta es la arma por si acaso Vamos a poner C4 Vale, el otro es arriba Vámonos Venga, vámonos Escolta Joder, escolta Escolta la barcaza revienta Ah, vale, mira Podemos montarlo en la pista Explota, hombre Explota No, morteros, no Vale Vale, y el barco a donde quiere ir, macho Vale, ahí Venga, vamos Vámonos Hostia Vámonos ¿Qué? ¿Qué cojones acaba de pasar? Espero que hayas acabado de poner las cargas Porque te necesitamos de vuelta en el barco ya A mitad, he terminado Que va de vía, tío Algunas cosas de este juego que no No son comprensibles Espero que hayas acabado de poner las cargas Porque te necesitamos de vuelta en el barco ya A mitad, he terminado con los explosivos Barcos cargados Estamos listos para irnos Barcos cargados Te necesitamos de vuelta en el barco ya A mitad, he terminado conór Hab системesbutrus ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Se calienta! ¡Vale! ¡Bien! Por lo menos hacen algo en el helicóptero este. ¿Pero en serio, macho? Pero, tío... ¡A mitad! ¡He terminado con los explosivos! ¡Barcos cargados! ¡Estamos listos para irnos! ¿Tú te crees? Al último helicóptero voy a matarle a ver si puedo con lanzagranadas, porque como... ¡Suscríbete! 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 Oh, man. Bueno, ahora me bajo. Pero vamos a ver, tío. Vamos a ver. Increíble, increíble. No sé si esto es un bug. Lo estoy haciendo mal, pero... No sé si esto es un bug. 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 Joder. Me ha costado mucho. No sé si esto es un bug. No sé si esto es un bug. Bueno, nos quedan ya cinco misiones. No sé si esto es un bug. 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 No sé si esto es un bug.